Ok, manda un saludo para tu tierra, mi hija. Durango. Ándale, Durango. A ver, Durango tú. Te escapaste como... Oí, la huevón. A ver, va, va, la paz. Oí, la huevón. Amigos. De verdad es que... A veces, a veces, a veces por estas ocasiones le entra una la melancolía. Este, de veras por estar tan gente tan preciosa como ustedes siempre. Gracias por el apoyo que nos han brindado, amigos. Cómo no. Gracias, de corazón. Un abrazo. No, 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 no. En mi vida solo queda mi esperanza. En mis sueños, mi ilusión, siempre eres tú. Todo el día esperando tu regreso. Con tu marcha te llevaste mi corazón. En mi vida solo queda mi esperanza. De mis sueños, mi ilusión, siempre eres tú. Todo el día esperando tu regreso. Con tu marcha te llevaste mi corazón. A ver la palma, vamos allá de la palma Han pasado los años y por ti te La sonrisa en mis labios, salió flor de piel Soy feliz Te esperaba en el parque, que te he escuchado otra vez Pero quiero decirte, que siempre te querré En mi vida solo queda en esperanza En tus sueños, mi ilusión, siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso Con tu marcha te llevas mi corazón En tus sueños, mi ilusión, siempre eres tú En tus sueños, mi ilusión, siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso Con tu marcha te llevas mi corazón Víctor Víctor Asensión